Durante la campaña electoral hemos insistido en una cuestión que nos parece que es fundamental y es que antes de celebrarse las elecciones sabíamos todos y todas que el siguiente parlamento iba a ser mayoritariamente aversal y soberanista y que se iba a depositar en este parlamento una mayoría también de izquierdas y eso es lo primero que hay que constatar, que el siguiente parlamento va a ser mayoritariamente aversal y soberanista, que va a haber una mayoría cualificada aversal y soberanista, la mayor de la historia de este parlamento, concretamente con 54 escaños y que va a haber también una mayoría absoluta de izquierdas en el siguiente parlamento. Por lo tanto, en este nuevo parlamento se residencia un mandato popular y es un mandato popular que pide avanzar en términos soberanistas, en términos de mayor autogobierno, en que estos tres territorios tienen que dar un salto en su soberanía. Y hay también una mayoría cualificada, una mayoría absoluta que plantea que se tienen que desarrollar políticas públicas más igualitaristas y más progresistas. Ese es el mandato popular que creemos se deposita en este nuevo parlamento. Y dijimos también que la política que se necesitaba en estos momentos era una política de cooperación, porque ya hemos entrado en los años decisivos del siglo XXI. Y no se puede hacer frente a los retos sociales, sino es con una política de cooperación. Una política que recoge ese mandato popular y plantea una forma de hacer política que se basa en la cooperación. La cooperación entre los partidos políticos que active esas dos mayorías cualificadas que existen en este parlamento, pero también la cooperación necesaria con los agentes estratégicos de la sociedad vasca. Eso es lo que dijimos y nos queremos reafirmar en esto. Esta es la política que necesitamos en la siguiente legislatura. Una política que recoge un mandato popular y es capaz de plantear una política no convencional. Una política que rehúye de las lógicas y los intereses partidistas. Que pone en el centro ese mandato popular y es capaz de articular las mayorías cualificadas que existen en este parlamento mediante la cooperación entre los partidos políticos, pero también con los agentes estratégicos de la sociedad vasca. ¿Y con qué nos hemos encontrado las últimas semanas y los últimos días? Pues con la política más convencional. Lo que se está haciendo en estos momentos es negociar el siguiente gobierno de forma exclusiva y de forma excluyente. Y se está haciendo en un despacho cerrado. Las conversaciones son secretas y creemos que no es esa la política que se necesita. Hoy deberíamos de estar discutiendo, deberíamos de estar debatiendo, debería de haber una conversación también pública, transparente hacia la ciudadanía en torno a un proyecto de país capaz de hacer frente a los retos sociales que tenemos los siguientes años. Esa es la política que necesitamos en estos momentos y ese es el ejercicio que deberíamos de estar haciendo en estos momentos y ese es el ejercicio que no se está haciendo. Porque ahora se está conformando un gobierno, se está negociando la conformación de un gobierno de forma secreta. No se sabe cuáles son los parámetros de la discusión política, no se sabe cuáles son las prioridades que se marcan, no se sabe cuál es la dirección que se le quiere dar a esta parte del país los siguientes cuatro años. No sabemos qué programa de gobierno va a salir de esas negociaciones, lo que suponemos, lo que predecimos es que de esas negociaciones saldrá un gobierno con muchas hipotecas. Un gobierno con muy poca ambición nacional y con una política convencional que no es la que se necesita en estos momentos, que es una política excluyente y exclusiva. Frente a eso, ¿cuál va a ser la actitud de HB de la siguiente legislatura? Pues la misma que venimos manteniendo los últimos años. Nosotros y nosotras creemos que representamos un espacio de encuentro y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a tener la mano extendida a la cooperación para conformar un proyecto de país y plantear políticas que sean capaces de hacer frente a los retos sociales que tenemos. Y esa va a ser la actitud y la vocación de HB de los siguientes cuatro años. En HB encontrarán un espacio de encuentro, un espacio que va a ser responsable, que va a actuar con la máxima responsabilidad, con el momento histórico que vivimos y que va a estar absolutamente dispuesta a cooperar. Pero siempre para recoger ese mandato popular y para plantear un proyecto de país con ambición nacional. Y en último lugar, quiero hacer una última apreciación. Lo dije en la rueda de prensa de hace diez días, creo. Ni siquiera se han respetado los códigos de la democracia parlamentaria, los usos y costumbres de la democracia parlamentaria. Ni siquiera se ha hecho una ronda de contactos. Y nos parece que esto es muy significativo, porque demuestra el tipo de política que se está practicando en estos momentos. Que es una política exclusiva y excluyente que ni siquiera ya respeta los usos y costumbres de la democracia parlamentaria. Quien ha ganado las elecciones, que ha sido el PNV, no ha llamado a la segunda fuerza política empatada en escaños para hacer una reunión y para compartir la situación política. Independientemente de cuál sea la intención del partido nacionalista vasco, en este caso, en lo que respecta a las alianzas que se quieren plantear de cara al futuro. Nos parece altamente significativo, máximo, máxime, cuando se trata de dos partidos abertzales que suman 54 escaños, una mayoría histórica en este Parlamento y en un momento singular como el que vivimos. Que la primera fuerza política empatada en escaños con H. Bildu, una fuerza política abertzale, no haya llamado a la segunda fuerza política abertzale para compartir la situación de las cosas en estos momentos, me parece que es altamente significativo de la política que se está planteando en estos momentos. Frente a eso, repito, responsabilidad política, la mano tendida para hacer frente a los retos que tiene esta parte del país y para plantear un proyecto que sea ambicioso en términos nacionales. Esa va a ser la actitud de H. Bildu de aquí en adelante. Gracias.